Yo estuve a punto de retirarme, estuve a punto de retirarme de los medios de comunicación hace un año. Bueno, tenía dos años a punto de retirarme, me la pensé mucho, dije ya, ahí muere, ya me dedico a otra cosa, sí, ahí muere. Y mi esposa, de repente, ¿y qué vamos a hacer? O sea, ¿qué vas a hacer? Claro. No, no por, no por el, por el dinero, no por, no en el ámbito económico, lógicamente no te vas a atar de manos y vas a trabajar en otra cosa, en lo que sea, no, no tengo ningún problema en trabajar en, en otra cosa. Y me decía, ¿qué vamos a hacer? No te preocupes, salgo, quiero, quiero salir, ya voy a dejar los medios, me voy a, voy a venirme a la casa. Es más, ¿sabes qué? Vamos vendiendo hamburguesas aquí en la casa. En la noche, aquí ponemos un puesto de hamburguesas o vendemos menudo y le calamos, fíjate, un tiempo vendiendo menudo ahí en la casa. Le queda, le queda muy rico. Sí, sí. Venimos menudo y dije, esto, aquí en la casa, vamos haciendo algo y tengo, lógicamente, tengo el otro trabajo. Entonces, con eso lo hacemos. Mi esposa dice, pues a ver, vas a estar más tiempo aquí en casa, está bien, está bien, nos podemos disfrutar. Cosa que no hemos hecho en los últimos veintitantos años, ya vamos a cumplir veinticinco años de casados y no nos hemos podido disfrutar como tal. Entonces, sí, está chido. Tenía tres días, tres días de haber tomado la decisión, cuando me invitaron a formar parte de la familia de la patrona. Me invitaron, ay, quieren platicar contigo. Fui, me hicieron la invitación y yo, neta, yo pensaba irme. Pensaba, ¿qué vas a hacer, no? Pensaba nada, nada. No tengo idea, quiero tomarme unos días para mí, unas vacaciones y pues ya. Entonces, me gustaría que formaras parte de esta familia, desde Grupo Álica. Ok. Y yo, ok, nada más que no he cerrado un ciclo acá. Estoy con toda la intención, pero no he cerrado un ciclo de mi chancita. Fui y cerré ese ciclo, les di las gracias a la familia Mondragón, me retiro y ese fue el día quince. Tenía dos años queriéndome ir. Ok. Tomé la decisión el año pasado y mi último día en Grupo Álica de Corita fue el quince de... Estaba de vacaciones, tenía unos días de vacaciones. Terminaban el quince de diciembre. Oye, ¿a qué estamos? Estamos a veinte y... A veinte. A veinte ya. Entonces, bueno, hace un año. Ok. El día quince terminaba y ese día entraba mi renuncia. El quince de diciembre. Entonces, mis vacaciones que tenía planeado, no sé, con lo menos unos dos años. Vacaciones, si no, lógicamente tienes que trabajar. No tengo una mina de oro para de ahí sacar y poder vivir sin trabajar. Pero vacaciones de medios. Claro. Dije, esos dos años se convirtieron en quince días. Porque el día tres de enero empecé en la patrona. Claro. Y pues ahí estaba. Y feliz. Feliz. Dije, llegué con mi esposa y le dije, ¿qué crees? Se cancela todo. Olvídate del carrito de hamburguesas. No va a haber. No va a haber hamburguesas. Y viene esto. ¡Ole! ¡Qué bueno! Son nuevos aires, nuevos... Todo. Todo. Claro. Diferente. Una empresa muy chida. Muy chida. Un ambiente laboral muy chido. Ok. Y ya voy a cumplir. El día tres de enero cumplo un año ahí con ellos. ¡Órale! Y pues regresa al coseño. Ya. El próximo año, bueno, espero. Ok, ok. La intención es regresar. Sí, sí, sí. Regresar al coseño. Regresamos un tiempo. Estuvo un poquito de tiempo ahí al aire, aventando unas chispillas ahí nada más de cotorreo. Pero posiblemente sí, oficialmente ya lo regresamos. Claro.